¿Sabía usted que Nicaragua cuenta con una ley de emergencia sanitaria que puede ser utilizada para casos de epidemias en el país? Según expertos, este marco legal puede ser activado debido al contexto de la pandemia como medida de protección desde el control de estudio. Ahí está Lorenzo Vega Sánchez para ampliarnos esta noticia. Así es, bienvenidos amigos a NotiVoz, información responsable. Gracias por seguir con nosotros informándose. Decirles que es latente lo que sería una declaración de la Ley de Estado de Emergencia Nacional en Nicaragua por el tema de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, algunos expertos consideran que declarar la Ley de Estado de Emergencia trae consigo eliminar, erradicar momentáneamente lo que son algunos derechos y garantías constitucionales como la libre movilización. Lo que podría traer algunos riesgos, tomando en cuenta que ya existen críticas de algunos sectores de la sociedad en cuanto al manejo de la pandemia. De manera que ahora, con una Ley de Estado de Emergencia, el gobierno tendría libertad de poder violar derechos constitucionales a personas quienes han criticado el sistema de salud. Si aún sin el Estado de Emergencia vemos el irrespeto a los derechos constitucionales, al debido proceso, a la no detención ilegal, al respeto a tu domicilio y todos estos derechos no se están cumpliendo, con mucha más razón al decretar el Estado de Emergencia podría tener más argumentos. Pero claro, el Estado de Emergencia, lo que quiero decir en resumidas cuentas, sí, podría ser una ley, una aplicación de una ley positiva porque se puede suspender, digamos, la movilización de las personas, restringirlas a cierta hora, pero esto tendría que ser algo consensuado, ¿verdad?, entre la sociedad civil, los empresarios, porque eventualmente va a afectar económicamente el país y se podría consensuar buscando la manera que afecte lo menos la economía. Por ello, el experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano, manifiesta que en lugar de la ley de emergencia, de Estado de Emergencia, sería lo más factible la declaratoria de lo que es la cuarentena nacional o la ley de emergencia sanitaria, la que debe ser declarada por el Ministerio de Salud y el gobierno de Nicaragua, porque esta no requiere de lo que es la eliminación de las garantías constitucionales como la libre movilización y reunión, pero además estas requieren de lo que es una unión, de poder estar concertado tanto el sector privado como el gobierno. ¿Verdad? Y lo que se hace es regular en consenso con la Asamblea Legislativa o con los sectores agentes económicos privados a qué horas van a atender, cómo van a atender. De hecho, una cuarentena lo que te hace es controlar la pandemia, pero aquí lo que ha habido es todo lo contrario. Ni creo yo que sea necesario para ellos una ley de emergencia si lo que tienen es la promoción de aglomeraciones, de marchas, de festivales, de todo lo que es contrario a una cuarentena nacional. Más bien, la cuarentena voluntaria que ha habido está en la forma en que vos estás trabajando y yo estoy atendiendo tu entrevista. Si no, nosotros estuviéramos de una manera mucho más activa y presencial. Mientras tanto, actualmente el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó este martes que de la semana del 2 al 9 de junio se registraron en el país 346 casos positivos de coronavirus para un total de 1.464 desde el inicio de la pandemia, por lo que con esta cantidad de casos los especialistas afirman que ya se debería estar declarando lo que es la cuarentena nacional y la emergencia sanitaria. Con esta información volvemos allá a estudio. Continúen acá en NotiVoz, información responsable.